Y llegaste tú y mi vida cambió Eres lo que yo esperaba, la mujer que yo soñaba Me asoló de tu amor, que los docemos un corazón Mostrándole al mundo, nuestro amor profundo Y llegaste tú y mi vida cambió Eres la que yo esperaba, la que soñaba Entregándote a mi amor Y llegaste tú y mi vida cambió Eres la que yo esperaba, la que soñaba Entregándote a mi amor Cuando llegaste tú a mi corazón Me enseñaste a amar y a borrar el dolor A ver con claridad donde hay oscuridad Ven, toma mi mano y vamos a volar Vamos el camino por el que venimos Tú siempre conmigo así lo quiso el destino Pero no es verdad, hay que aceptar la realidad Tú ya tienes otro y no puedes amar Y yo sé que no vas a terminar Hanar, hanar, yo quiero que tú sepas que yo Muero por tu amor Y yo sé que no vas a terminar Hanar, yo quiero que tú sepas que yo Muero por tu amor Llegaste tú y mi vida cambió, eres la que yo esperaba, la que soñaba, entregándote a mi amor Llegaste tú y mi vida cambió, eres la que yo esperaba, la que soñaba, entregándote a mi amor Llegaste tú y mi vida cambió, eres la que yo esperaba, la mujer que yo soñaba Ven solo a mi tu amor, que los dos seamos un corazón, mostrándole el mundo, nuestro amor profundo Llegaste tú y mi vida cambió, eres la que yo esperaba, la que soñaba, entregándote a mi amor Llegaste tú y mi vida cambió, eres la que yo esperaba, la que soñaba, entregándote a mi amor Llegaste luz a mi vida, curaste mis heridas, sin ti no hay camino, que no tengas salida Porque te amo y no voy a dejarte, cada día vivo solo para amarte Como tú, nadie va a adorarme y como tú, nadie va a besarme Como tú, nadie va a amarme y yo sin ti no vivo, mi hermosa acompañante Oye, esta canción es dedicada para cada una de esas personas Que encuentran el amor de su vida, de parte de la nota musical, bebé Tú, daste y yo sé, tú, déjate Otro palo, te pegamos